Tenemos una nueva Selection Box, así que vamos a ver si conviene o no invertirle usando números, probabilidad estadística Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y al igual que la última vez, vamos a ver si realmente te conviene a ti abrir esta nueva Selection Box Y también lo mismo aplicar para las viejas Selection Box Vamos a ver cuándo conviene y cuándo no te conviene abrir cada una de ellas Y al final también daré mi opinión de cuáles creo que son más rentables Y bueno, nada más les recuerdo que las Selection Box todas están hasta el día 13 de febrero Prácticamente van a estar hasta que termine la Copa KC Y para los que quieren invertirle un poquito de dinero, es posible que luego vaya a haber un poco más de ofertas Que cueste un poquito menos después del día 30 de enero Los últimos días para la Copa KC básicamente Pero bueno, eso es exclusivamente dinero, ya saben que los que quieran invertirle gemas Solamente pueden abrir unos pocos sobres Y bueno, ¿cuándo es que te conviene abrir estas Selection Box? Vamos a agarrar la nueva Selection Box Déjenme quitar todo para que puedan ver todas las cartas que tenemos En cada una de estas Selection Box grandes empezamos con 60 sobres Y nos permiten abrir con gemas únicamente 15 de ellas Por eso es que ven que me hacen falta 15 Entonces está limitado la cantidad de cartas que puedes sacar Si se fijan es el 25% que puedes sacar Entonces con eso debemos tener un mínimo de cartas Para poder asegurar o tratar de asegurar sacar una de ellas por lo menos ¿Cuál es el mínimo de cartas? Pues ahora que nos permiten abrir 15 sobres El mínimo de cartas se ha reducido hasta 4 cartas Es el mínimo mínimo que debes de tener Y así tienes buenas probabilidades de que por lo menos una de ellas te pueda salir Por supuesto, ya hoy en día como son 15 sobres Gastar 200 por cada uno de estos sobres Hasta los 15 Son 3000 gemas Por lo tanto, no siento que sea tan buena la inversión como era antes Ya que en promedio te vas a estar gastando alrededor de 2500 gemas Por una sola carta en una minicaja Entonces más o menos es lo mismo Pero eso no paga por el riesgo Siento que es muy arriesgado Así que yo recomendaré que siempre tengan un mínimo de 6 cartas que quieran De todas las Selection Box Ejemplo Yo estaba buscando cualquiera de las nuevas URs Pero además buscaba esta SR Y además Si es que me salían Buscaba también esta SR Esta SR Y de extras tenía de que si me salía este junto con su carta de magia También iba a ser muy bueno Entonces tenía 5 cartas que sí quería conseguir Más Dos cartas que eran más o menos Digamos que esas dos se hace una sola Ya son 6 Y además tenía otras dos cartas Que en combinación si las quería Por supuesto si no me salía uno Pues no me convenía tanto ¿verdad? Aún así debido a que tenía más de 6 Tenía buenas probabilidades De que me saliera dos de las que estoy buscando Entonces efectivamente me salió la combinación de Por ejemplo el Buster La cría junto con la fusión Entonces estuvo muy bien Y además me salieron dos copias de la SR que buscaba Entonces pues al final por 3000 gemas Sí me salieron buenas cosas que sí estaba buscando Pero como dije esto es únicamente porque tenía más de 4 cartas Si me hubiera arriesgado con 4 Pues muchas probabilidades de que solamente me saliera una o incluso ninguna Así que sí Tienen que tener un mínimo de 4 para estas packs grandes Pero yo les voy a recomendar siempre tener 6 Obviamente si tienen muchas más Pues por supuesto Si o si les convendrá la Selection Box Vale nos vamos a la Selection Box Minis Lo bueno es que todas tienen la misma cantidad de sobres que puedes abrir En este caso estas nada tienen 8 sobres Pero en total son 36 Eso quiere decir es un 22% me parece que puedes abrir Vamos a redondearlo a que sea también un 25% Y por lo tanto con que tengas un mínimo de 4 cartas es suficiente De la misma manera le recomendaría un poco más Como es una Mini le recomendaría mínimo 5 cartas Pero creo que lo más estable es que también tengas 6 Busque 6 cartas de cada una de estas Mini Y ya con eso sí te conviene mucho abrirlas Ya con las 6 te aseguro que sí vas a sacar por lo menos una de ellas E incluso podría ser que saques 2 Y nos vamos para la excepción Que es la Super Mini Esto es muy raro que salga Es la primera que tenemos Y en este caso abrimos un 33% 4 sobres es el 33% de esta Entonces en teoría nada más con que tengas 3 cartas Ya es muy probable que saques una de ellas Pero de nuevo es muy bajo la cantidad Así que por lo menos te voy a recomendar que tengas 4 Ya con eso aumentas un poquito más Y listo, esas son las recomendaciones de cuándo sí te conviene a ti Y cuándo no Dependerá del número de cartas que quieras de cada una de ellas Y ahora sí voy a algo que es más mi opinión personal Cuáles Selection Box Siendo que tienen buenas cartas Y cuáles no La primera ya se ha quedado muy atrás Ya lo único que conviene es prácticamente el Kuribo Y una que otra de las cartas que vienen como R-CN Ejemplo, cosas para farmeos Pero la realidad es que el riesgo que tienes por sacar las cartas Pues es muy bajo Y ya ahora con las promociones de 50% de descuento Es mucho mejor irte a cada una de las cajas Así no tienes el riesgo de no sacar las cartas Por cierto, si quieren mis recomendaciones de en qué cajas invertirles gemas Con el 50% de descuento 25 gemas por sobre Links de ese video en la descripción Vale, nos vamos a la siguiente Selection Box Mini Aquí ya hay mejores cartitas Bueno, un poco más de cartas decentes Pero aún así no llegan a el número de cartas mínimo Aquí lo único que tenemos muy buena Es el Ciclón del Cosmos Decentes también son ofrendas a los condenados Buena, Calis prohibido Y decente Pero más tirando abajo Es para desirrupción Entonces solamente hay 4 Y de R-100 Hay muy pocas que podríamos considerar Como el ahorrador del tocino Pero pues meh Y pues bueno La verdad es que Estas están en promoción Y eso en una misma mini caja Así que si consideras estas Mejor vete a la mini caja Y las consigues Y listo, te olvidas Y esta siempre la recomiendo Casi como un número 1 Para los tickets de ensueño Así que ya con eso te olvidas De esta Selection Box también Y luego tenemos Selection Box Volumen 2 La Grande Aquí sí creo que no hay nada Bueno, esta pero igual Recomiendo con la promoción De 50% de descuento Y creo que es la única Si al caso esta cosa Pero igual es Muy pocas las veces En las que sí se usa Igual las cartas R-100 Pues creo que no hay nada Incluso Así que sí Esta creo que es la peor De todas las Selection Box Incluso cuando salió Casi nadie la abrió Porque no era muy buena Luego tenemos La Selection Box Volumen 2 Mini Aquí sí Ya hay varias cartas Decentes Que la mayoría puede considerar Primero Levenero Como UR Muy buena carta Segundo tenemos La Lanza Prohibida Tercero Corte de Karma Cuarto Traicionero Quinto Super Fuerza de Amigos Y listo Son 5 muy buenas cartas Y obviamente también hay cartas Medio decentes Como el Ciclón de la Galaxia Cartas de Farmeos Como Bruja del Bosque O incluso también Algunos Syncros Como Adivinar a Todo O incluso si quieren hacerse Magnet Warriors También viene Campo Magnético Entonces esta Es una muy buena Mini Selection Box La cual Creo que siempre voy a recomendar Las cartas que vienen aquí Siempre van a ser útiles Y bueno Eso es sin mencionar Cartas RCN Por supuesto Como por ejemplo Garra Germos Para más Farmeos Esta está medio decenta también Y para los decks Syncros Igual esta puede ser Interesante Vale Nos vamos a la siguiente Selection Box Selection Box 3 Aquí Igual cuando salió No la sentíamos Tan buena Hay muy pocas cartas Que podríamos considerar Creo que las únicas son El Cofre del Sellado Porque es únicamente Por paga Esta carta Entonces aquí es una oportunidad Otras cartas buenas son El Mech Vermillion También tenemos la cadena Y por desgracias De SR Muy pocas Estas dos son para fusiones Únicamente Decentes también Esa también es una carta decente Pero debido a hallar Las limitaciones Pues se dejaron de usar Entonces Aquí creo que únicamente Se las recomendaría A las personas Que vienen más Por algo específico Oye A mí sí me gustan mucho Las fusiones Entonces estas dos cartas Sí me vendrían muy bien Y además Vienen algunos otros Arquetipos que quiero Como Blue Eyes O no sé Algunas cosas de Syncros Pues bueno Solamente así Te la recomendaría Pero ya en sí No conviene Luego nos vamos A la Selection Box Número 4 Aquí tenemos El Libro de la Luna También tenemos Buenos Syncros Como Brionac Y este más o menos Pero lo agregamos Por ahí Y también tenemos A la Diva Muy buena carta Igual siempre la recomiendo Con tickets de ensueño También recuerden Que mis recomendaciones Tickets de ensueño Están en la descripción Y tenemos Cartas Staples Que de vez en cuando Se usan Como estas dos cartas A veces es buena Tenerlos E igual Como extras Menciono El Techo de Agujas El Arrado del Abismo Y Artefacto Lancea Cartas decentes Entonces Fijan Esta caja Por UR Tiene muy buenas Cartas Que puedes agarrar Pero desgraciadamente Como casi todas Las Selection Box Grandes No trae buenas SRs Al menos que quieras Algo específico La única que podría Recomendar así Genérica Es esta Pero igual Depende un poco De tu deck Porque necesita Tres monstruos De nivel 4 Y bueno Como dije Si quieres algún Arquetipo Como por ejemplo Atlantianos Para tu Water Exit Aquí hay Reimpresión de las dos cartas O si quieres Luminosos También hay Reimpresiones Entonces Esta se queda Igual Más o menos Principalmente Creo que Lo que conviene Son las UR Si tienes gemas De sobras Y te faltan Varias cartas UR De aquí Entonces creo que Si será una buena Inversión Ya que por lo menos En teoría Tienes que sacar 4 de estas UR 4 de las 16 UR En promedio Digo obviamente Es posible que saques Nada más 3 O incluso nada más una Pero ya es muy poco probable Como dije En promedio Vas a sacar 4 de ellas Luego nos vamos A la Selection Box Volumen Super Mini 1 Aquí la verdad Si es únicamente Para las que tienen Arquetipos Porque las únicas Dos cartas Genéricas Son estas dos Bueno Podríamos considerar esta Pero la verdad es que Nunca se ha usado En el competitivo Entonces Pues meh Esas son las zonas Únicas que realmente Se usan Con 2 UR En promedio Por los 4 sobres Que vas a abrir Vas a sacar Una de estas 4 UR Casi por seguro Con buenas probabilidades De sacar 2 de ellas Entonces Es muy buenas probabilidades De sacar estos 2 Pero bueno Únicamente igual Lo voy a recomendar Si tienes gemas de sobra Igual que La Selection Box 3 Que vimos antes Digo la 4 Perdón Que vimos antes Luego tenemos Selection Box Volumen 3 Mini Y aquí se vienen Ya más cartas decentes Tenemos La habilidad Rompedora Tenemos Potolomeo Muy buen rango 6 Tenemos el Morador Del Abismo Y también tenemos El Tifón 4 UR Muy buenas Y como SR Tenemos El Exit Lobo Terrible Diamantes Y tenemos Algunas otras cartas Principalmente de magia Que muchos pueden considerar Ejemplos si quieren Armarse arpillas Esta carta es decente Igual esta carta Es para arpillas Y también para los gaia Necesitan esta carta E igual tienen Un sincro Decente por aquí Pero También vienen Algunas cartas R muy buenas Como por ejemplo Hereraldo del Abismo Que esta ahorita Está siendo usada Mucho con cualquier D que pueda sacar Rangos 4 Debido a arpillas Y bueno Algunos otros Que son considerables Este también es muy bueno Por eso que está limitado Y bueno Otras menciones Honoríficas por aquí Pero sí Esta creo que sí Es una muy buena Selection Box Como para poder abrir Y nos vamos A la última Selection Box La volumen 5 Aquí también son Un poco específicas Las cartas Digo Esta es como si fuera Un mini Levionero Se convoca más fácil Pero al mismo tiempo Su efecto no es tan poderoso Solamente va a quitar Una sola carta Y además Te lo pueden quitar Antes de que actives El efecto Entonces es medio Me Estas dos son únicamente Para ciertos arquetipos Pero igual son muy buenas Para dichos arquetipos Y esta es una buena Staple Tal vez no tan poderosa Como las anteriores Que han salido En Selection Box Pero sí está decente Si te sale Es buena carta Y de reimpresiones La verdad es que Es más para arquetipos Aquí Creo que la única Que podría considerar Decente Es el de The Cuervo Y de Synchros Y Exceeds Estos dos están decentes Este obviamente Únicamente para los péndulos Y este es una muy buena Jugada primer turno Ya que Niegas efectos Entonces a considerar Este igual es muy bueno Y para algunos arquetipos Esta carta también Va a ser muy buena Y esta carta También Súper buena Como R's y N's La verdad es que Casi no hay nada Si al caso Alguna que otra Para farmeos Pero sí Creo que De importantes Quedan muy pocas Realmente De las genéricas Nada más tenemos Una Dos Tres cartas Bueno Cuatro si contamos El botombles Entonces En mi opinión Creo que depende más Si te interesa Alguna otra carta Ejemplo Yo aquí la abrí Únicamente porque También me interesaba Sacar a la cría Y la magia Si no lo más probable Es que ni lo hubiera abierto Pero bueno Esas son mis opiniones Como dije antes Les conviene Únicamente Si tienen varias cartas Que estén buscando Entonces Al final Si se fijan Nada más Recomendé Si o si Selection Box 3 Mini Y Selection Box 2 Mini Y Dependerá si les sobra Un poco de gemas Estas dos Por supuesto También si les interesan Más los arquetipos Que vienen Y también La Selection Box 5 Dependerá si les interesa Los arquetipos Bien listo Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Van a abrir Alguna de estas Selection Box También les recuerdo Que está la promoción De 50% de descuento Igual Video en la descripción Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle like Si les gustó También olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau ¡Suscríbete!